Durar, durar y durar, superar cada partida, estar aún presente entre los vivientes. Qué alegría, qué alegría, qué alegría, lavarme por la mañana la cara con agua fría. Qué felicidad asomarme a la ventana y ver el nuevo día cada mañana. Cuánta gracia tengo que darle al destino estar aún aquí en este mundo en mi camino. Levantarme y verme en el espejo con una gran sonrisa pero más viejo. Durar, durar y durar, superar cada partida, estar aún presente entre los vivientes. Qué maravilla decir buenos días a mis vecinos, saber que ellos también tienen su destino, que conviven conmigo cada advenimiento, que esperan como yo mejores momentos. Qué belleza que puedo disfrutar ahora. Los amigos llegan por internet cada día, te llegan saludos virtuales incluso a deshoras. Son amigos que nunca verás, pero que adoran. Durar, durar y durar, superar cada partida, estar aún presente entre los vivientes. Durar, durar y durar, durar y durar, durar, durar y durar. Durar, durar y durar, durar y durar, durar y durar. Durar, durar y durar. Gracias.